Tenemos organizadas varias actividades, no solo turísticas en Carmen de Patagones, sino también en el interior del partido, en la localidad de Bahía San Blas, Balneario de los Positos y, bueno, en la cabecera del distrito Carmen de Patagones. Este sábado 6 daremos comienzo a todas las actividades turísticas en la localidad del Balneario de los Positos con la fiesta provincial de la Ostra, como anteriormente mencionabas. Vamos a estar haciendo una degustación de pescado en el horario del mediodía junto a las actividades recreativas de cultura y de deporte. Y después finalizaremos un poco la jornada recreativa con una caminata ecológica por medio de una profesional de la Universidad Nacional de Río Negro, una bióloga, que nos va a estar comentando acerca del avistaje de flora y fauna. Y después, dentro de todas las actividades que tenemos para ofrecer en el mes de enero, se van a desarrollar actividades en Bahía San Blas de degustación de pescados y este ciclo de caminatas ecológicas en conjunto con la Universidad. Y lo que es la ciudad de Carmen de Patagones, el fin de semana que viene, viernes 12, vamos a tener una cata de vino de la mano de Andrés Papático Ruibal, representante de la bodega Guapisa, una bodega que nos acompaña aquí cerquita, en la localidad de San Javier, y esa sí va a ser rentada, va a tener un costo de 6.000 pesos y con previa inscripción. Y después ya daremos a conocer la nueva gama de actividades para el mes de febrero. Muy bien, en el caso de la fiesta provincial de la Ostra, tengo entendido también que, bueno, a la noche se hace la tradicional paella con ostras y también va a haber números musicales. Exactamente, tiene un costo de 1.200 pesos la inscripción a la cena y, bueno, se va a poder degustar claramente una exquisita paella con un producto típico de allí, que son las ostras. Exactamente, nosotros contamos con tres oficinas de informes turísticos, una se encuentra en Carmen de Patagones, la otra en Balneario de los Positos y la otra se encuentra en Bahía San Blas. En la localidad de Estrueder, también contamos con nuestra presencia de nuestra anfitriona turística, que va a ser una parte de su jornada laboral en la Casa de la Cultura, la pueden encontrar allí, Casa de la Cultura de Estrueder. Los horarios son de 7 a 20, de lunes a viernes, sábados, domingos y feriados de 10 a 13 y de 17 a 20.